Música Donde mi madre bordaba la luz de algún bello atardecer Cielo de amaponas de ayer, mas hoy ya no existe el jardín El pincel de timbo ha querido borrar los viejos colores del verde portal Que cuando niños solíamos abrir y ver a mis padres rezar Aunque no sé si tengo voz La guiaca yo te cantaré Aunque yo esté lejos de vos La guiaca no te olvidaré No importa lo amargo que ha sido el jardín Sin ningún pañuelo para el triste adiós Siempre te recordaré Todos los caminos de hoy te quedan con mi amanecer Alguna distancia entre mi pueblo y yo Aunque siempre pienso que voy a volver Con los dolares y la alba que en flor creciendo en mi corazón Aunque no sé si tengo voz La guiaca yo te cantaré La guiaca yo te cantaré La guiaca no te olvidaré No te olvidaré